Ahora bien, a mi me compuesta ronda y ¿qué le vamos a hacer? Si eres el verde, yo no estoy resignado Deja ir a seguir luchando, que mi deseo es siempre que usted Y esta es la vida No queremos marcar camino, que debemos recorrer Pero ahora bien, a mi me compuesta ronda y ¿qué le vamos a hacer?